Muy buenos días mi gente, estoy aquí saludándolos desde mi casa, estoy descansando un ratito aquí, bueno que ya descansé por todo un año, por todo esto de la pandemia, ya ve que esta pandemia nos trajo muchas cosas, muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero siempre hay que tener la mejor disposición y la mejor energía para poder sobrellevar todo esto que está pasando y no por algo que pase nos derrumbemos, porque también hemos tenido años y tiempos mejores y no porque venga una enfermedad o venga algo nos derrumbemos y digamos ya estamos derrotados, no, darle gracias a Dios también que nos ha dejado aquí y debemos de saber también aprender a vivir con lo bueno y con lo malo, saber salir adelante, no porque pase un problema nos derrumbemos y digamos esto se acabó, nadie sabe cuándo se vaya a acabar esto, solo Dios sabe, solo Él es el que tiene los hilos de todo esto, nosotros no, ni nadie sabe, solo Dios, no porque se haya venido esto nos derrumbemos, debemos de echarle ganas de seguir adelante y seguir echándole más ganas también, claro siempre pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, la energía, la salud para seguir adelante, yo los saludo desde mi casa, espero y les agrade lo que yo les transmito, espero ser de su agrado, espero no hacer comentarios que falten al respeto, yo les pido de todo corazón que me den un like, que se suscriban a mi canal, ay que me disculpen por este inconveniente, pero yo les pido de todo corazón que se suscriban a mi canal y que le den un like, si les gusta, si les gustan mis videos, si ven algo positivo en mis videos, yo sé que voy empezando, voy a aprender y voy a aprender más, voy a aprender y voy a saber hablar ante las cámaras, saberme expresar mejor, también tengo muchas cosas como cosas de hacer de comida, todo eso, pero voy a ir a poco a poco, voy a ir transmitiéndoles, espero ser de su agrado y saludarlos en todos los rincones del mundo, gracias, gracias se los doy de todo corazón, gracias mi gente.